¿Por qué no toca? ¿Qué le pasa? El cielo no es azul, ay mi amor, ay mi amor ¿Qué es rojo dices tú? Ay mi amor, ay mi amor ¿Ves todo al revés? Ay mi amor, ay mi amor ¿Qué piensas? No nos piensas, ay mi amor, ay mi amor ¿Qué peós? ¿Le traes un poco loco? Un poquititito loco Es historia de un granado, de un festival cuando ya te tratas Quedan el encuentro como loco ¡Todo al revés! seeing out ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!